Yo pensaba que el tiempo no pasaba, que solo mis colegas tenían canas Pasan los años y aún no sé nada, siempre hay alguien que me la clava Mis mejores días han pasado, tengo aroma padre divorciado Ya no pego en la discoteca y cada día tengo más tretas Tretas, tretas, tretas Cuarentón, te has hecho mayor Cuarentón, se quemó el arroz Voy cambiando mis ideales Mientras arrastro mis genitales Soy fan de Dicaprio y sus inquietudes Yo le veo a un tío con muchas virtudes Si hace falta yo me pongo pelo Y que otra ventañera pique el anzuelo No eres de goat, no eres de man Pasan los años, te asasco igual Vaya cuñado, vaya titán En breve hay que cambiarte el pañal Cuarentón, te has hecho mayor Cuarentón, se quemó el arroz Cuarentón, te has hecho mayor Cuarentón, tu prime ya pasó Cuarentón, quiero salir de aquí una furgo Porque todo sin ti es tan chungo Y ahora acorde a mi edad Me toca el tanto retar Por fin Cuarentón, te has hecho mayor Cuarentón, se quemó el arroz Cuarentón, te has hecho mayor Cuarentón, tu prime ya pasó Ya pasó, ya pasó A la mierda